¿Qué onda guacho? ¿Todo bien? Son las 12 de la noche, estoy editando este video que van a ver ahora y lo van a ver ya subido básicamente pero nada, pasaba para decirles que esto es algo nuevo que voy a empezar a hacer algo que hace todo el mundo, que son reacciones pero básicamente lo épico es que lo estoy editando yo y soy medio malardo, no buenardo para editar, así que lo dejo con el video y síganme en todos lados, está en toda la red acá en el Instagram, en el Twitter en el YouTube y todo eso rey que este video de YouTube, bueno suscríbete rey, te mando un saludito rey nos vemos en Disney vamos a reaccionar porque ya quiero verlo una vez, te olvidaste de sacarme el pip vos lo dejaste, no le cuentes a los demás, ya le cuentes no le cuentes, escuchá empezamos ¿Qué onda show 12? ¿Qué onda el pan sabroso? ¿Todo bien bro? Uh, un reforme no, 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 este quiere nooo, igual esto esta partecita la vi lo del pico porque lo vi la reacción que hizo un amigo en su canal de YouTube que después la vemos pero hasta acá vi después no vi más ¿se está escuchando bien? qué gana de tener una de esas boludo tipo viste la del juguete qué onda camilanesas cómo andas qué onda la otaku come papitas perdón si no me lo saludo pero estamos reaccionando así que vamos a reaccionar qué gana de tener una de esas boludo na 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 miralo como acarre el arma así está buen ardo eh es el ninja bien nooo miralo el buen ardo ese es el personaje predeterminado tipo la viste que hay como ocho creo este es uno de esos Ignacio está igual boludo perdón si lo pauso cada rato pero soy medio pelotudo para reaccionar nunca reacciono por eso amigo es muy bizarro igual ver esto no mirá este no haciendo 35 no mirá ese mouse ese es el mouse épico que vale un millón de dólares vale boludo oh 62 le pego ves ché está muy bueno ¿quién es? nooo miralo ese soy yo jugando amigo que onda manu todo bien ese soy yo jugando coscu soy yo boludo y hoy vamos a jugar y se los voy a demostrar soy muy troll jugando al fornite por eso nunca juego pero bueno hoy es día de fornite que tiro que meten eh yo no meto uno yo no meto uno nooo nooo que hace acá este enfermo que hace seco acá o sea o sea o sea coscu sabía pero seco no sabía pará uy 420 lo pego ah me lo tuvo 420 si me recueta una banda ya entendí amigo está buenísimo es una bomba es una bomba pero es muy bizarro amigo si igual está en el gaso y sobon uno porque no construyen es verdad es una bomba pero es muy bizarro amigo o sea esto tiene que estar re patrocinado porque es es una publicidad de fornite es como cuando le hizo la canción del marginal o sea hola leandro como va a los que no saludé bienvenidos vas a ser privadas no sé vamos a ir viendo pero me encantó 14k de isla y quien fue los haters boludo que paso se comieron un paso ya toma la casa mami toma la casa mami que con esa cara tú puedes que con ese booty tú puedes no sé no sé no